Buenas noches, mis hermanos, mi nombre es Claudia de México, yo formo parte de los estudiantes de CAOS. Como primer punto, agradecerles a ustedes por el apoyo que nos brindan nosotros, que nosotros necesitamos en nuestro estudio, y también esperando la llegada de ustedes acá en el mes de julio, esperándoles con mucho amor y aprecio que ustedes se lo merecen como ustedes lo hacen a nosotros, y agradecerles el apoyo que nos brindan cada año, para que nosotros podamos seguir nuestro estudio. Y para los hermanos, pues, agradecerles, ¿no?, por la visita suya que viene con nosotros, ya que a través de usted, pues, viene a observar hasta qué nivel vamos en nuestra construcción, no solo la construcción, sino que también esa emoción que tenemos como católicos, como padres, y agradecemos mucho a los hermanos de Carolina, ya que a través de ellos, pues, igual podemos caminar más. Sí, ya tenemos un gran avance, como la cual ya que expliqué la razón, hasta dónde estamos, pero yo siento que no es suficiente, tenemos que seguir más unidos, más en comunicación con nuestra gente, a modo que pudiéramos avanzar. Muchas gracias. Hola, Elizabeth. Bueno, este, gracias por, por la visita que nos van a hacer en el mes de junio, según tenemos conocimiento a través de Alejandro, pues, creo que agradecer a la Junta Directiva de Iglesias Hermanas de Carolina del Norte, espero que, conocerle a su familia, su hija, supo que van a llegar, ojalá que me visite en mi casa, y, pues, estoy muy ansioso de escuchar la nueva visita, gracias, un saludo para su familia, y para el joven que me visitó en mi casa, cuando llegaron la última vez. Muchas gracias, bye, bye.